¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. GH Duo, así fue el cara a cara entre Sofía e Ilenia que acabó con las dos aliadas contra Fede. Sofía Suezcun e Ilenia Padilla son, por excelencia, dos de las grandes estrellas de los realities en España. Con su entrada en GH Duo la audiencia ya soñaba con el dúo que formarían entre ellas tras llevar varios meses demostrando que son buenas amigas a través de mensajes en las redes sociales. Pero, contrario a esto, poco tardaron en empezar a echarse los trastos a la cabeza y declararse las guerra como enemigas íntimas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Pero la de Benidorm ha vuelto a la televisión reconvertida en una mujer feminista dispuesta a luchar contra las injusticias, así que se ha vuelto una abanderada de la sororidad y de hablar la cosas con sus compañeras, como también hizo con Raquel, para estar atacándose entre ellas. Así que cogió a la ganadora de Gran Hermano 16 y se la llevó a la habitación para protagonizar uno de los cara a cara más esperados de lo que va de concurso. Estoy un poco decepcionada, le reconocí a Ilenia a Sofía nada más comenzar. Esta estaba disgustada con Suezcun por todo lo que habían vivido fuera y que dentro de la casa se había esfumado. No hubo una conversación en la que dijiste que yo era muy falsa, preguntaba la hija de Maite Galdeado a su compañera, no he dicho nada de falsa, aseguraba la otra. Tras varios minutos de conversación, ambas han llegado a la conclusión de que todo el mal rollo que había ido creciendo entre ellas había sido causado por un mismo motivo, Fede. El italiano, es pareja de Ilena durante su paso en GH VIP 3 y que mantuvo también un breve romance son Sofía a posteriori, entró como enemigo número uno de la primera y rápidamente intentó aliarse con la segunda. Para ello estuvo diciendo cosas negativas sobre su ex a su supuesta amiga haciendo que su relación fuese realmente tensa, no me fío de nada, decían ambas. De toda esa mierda y malo, al final te quedas con lo malo, aseguraba Ilenia. Ilenia no se cayó nada. Pero la de Gandía Sjöhr estaba dispuesta a quitarse todo de dentro y ser lo más sincera posible así que no se cayó nada, he rajado máximo de ti, confesaba, he dicho. Mira, los dos jugadores se han aliado. No dudó en reconocerle que desde el comienzo la veía como una jugadora máxima y una estratega con la única finalidad de llevarse el maletín. Pero finalmente este cara a cara terminó entre risas, con las amiguis de nuevo aliadas y con una conclusión clara, Fede es el villano por excelencia de la edición. Gracias por ver el video.